Bienvenidos al sorteo 6405, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy jueves 20 de enero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización y agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentre nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Gana el número 1-8-1-3, resultado 18-13, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Sí, correcto. Gracias a todos, felicidades y juegue siempre su chance legal, juéguelo en Pagatodo para Todos.